¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Las horas de trabajo normales son de 8 horas diarias y 48 horas semanales Las horas de trabajo se refieren al tiempo que el trabajador está a disposición del empleador Y la de llevar a cabo sus obligaciones Cualquier trabajo realizado por encima de las horas normales de trabajo Y todo trabajo realizado en un día de descanso semanal o festivo Se considera como horas extraordinarias Sin embargo, cualquier trabajo realizado para corregir errores imputables al trabajador No está incluido en el tiempo de horas extras En conformidad con el Código de Trabajo Si un trabajador labora más allá de las horas de trabajo establecidas Es decir, 8 horas diarias y 48 horas a la semana Él o ella tiene derecho a una prima de horas extras del 100% Por encima de la tasa de su salario ordinario La cantidad total de horas extraordinarias Tienen un estimado de 3 horas al día y 9 a la semana Acción 10 Kenia Uceda Prado ¿Qué pasa cuando se trabaja más de 8 horas laborales y no le pagan eso que trabaja de más? Pues hoy vamos a conversar de este tema Y también despejar algunas dudas sobre hoy que es azueto con goce de salario Dicen algunos pues cómo debe de proceder la sorpresa Si era opcional o no que usted lo descansara Y de qué manera podría afectarle si no lo trabaja En fin, algunas dudas que tenga que conciernan a esto, Dili Vargas Así es, Jocelyn Medrano está con nosotros el doctor Sergio Zamora Del buffet jurídico de la Ucoli Algunos dicen azueto con goce de salario Azueto a cuenta de vacaciones También él nos va a explicar estos términos Buenos días doctor, bienvenido y felices fiestas patrias Gracias, gracias, igual, igual, igual Descansando, descansando, que bueno, es lo mejor El cuerpo siempre necesita un tiempo de descanso Es cierto Por eso es que no se debe trabajar de más doctor Por eso no podemos exceder las horas laborales Excelente Azueto, día de azueto Bueno, tenemos el ejemplo el día de hoy, verdad Que el decreto dice que el día de hoy lo decretaron azueto con a cuenta de vacaciones Eso significa de que a los trabajadores se les va a afectar sus vacaciones En el momento que les corresponda cumplirlas Un ejemplo Cada seis meses tenemos que estar, los empleadores tienen que estar cumpliendo con Teniendo cancelada la hora de los trabajadores En cada seis meses te dan quince días Pero todo el tiempo que te van dando, como en este ejemplo En esos quince días te los van recta De manera tal que cuando lleguen a los seis meses Y te correspondan cumplir tus vacaciones Te sacan tu estado de cuenta Cuántos días tienes todavía pendiente que te deben Y cuántos días te han mandado a descansar Entonces se restan y la diferencia te lo mandan a descansar O bien a veces te lo mandan a pagar Ese es en cuanto a las vacaciones Y que son afectados otras veces El trabajador también nos solicita el permiso a cuenta de vacaciones Y también se le van restando Cuando hablamos de trabajar las ocho horas diarias ¿Qué sucede cuando por ejemplo dice el empleador Vas a trabajar solamente una cantidad de horas O medio día por ejemplo ¿Ese ya va a cuenta de medio día de vacaciones o el día completo? Hablando de en qué contexto Porque qué pasa A cuenta de vacaciones El día de suelto a cuenta de vacaciones Ah, correcto Ejemplo hoy, sigamos poniendo el ejemplo de ahora Pueden haber algunos empleadores que trabajan el día de hoy hasta el mediodía Entonces ellos no te pueden afectar todo el día a cuenta de vacaciones Tendrían que afectarte la otra mitad del día Te estoy hablando de las otras cuatro horas No pueden afectarla todo el día Sin embargo, por lo general siempre lo trabajan completo Es raro que te trabajen hasta el mediodía Lo dan completo Ahora, esa es opción del empleador Si el día que se acuente de vacaciones Si trabajan o no trabajan Esa es una decisión Distinto es el feriado El feriado sí es obligatorio Sí Ayer escuché en el programa de ustedes Que estuvieron hablando sobre los días feriados Entonces, el feriado sí es obligatorio Porque el artículo 66 es clarísimo Y ya te menciona Como muy bien nos mencionaron Cuáles son esos días Que son nueve días al año Lo que tenemos como feriado Y la ley lo dice taxativamente Lo establece cuáles son esos días Fuera de esos días Lo que la ley establece en el artículo 66 Del Código del Trabajo Son asuetos Son asuetos Y bien se decía ayer De que los días feriados son Primero de enero Tenemos jueves, viernes, santo ¿Verdad? 19 de julio Primero de mayo 14 y 15 de septiembre 8 y 25 de diciembre Doctor Zamora Yo recibía una consulta Si trabajo un día feriado En el horario normal Pero después me anexan dos horas más Esa hora se me puede pagar Como horas extras Además de ser el día feriado Sí, se la tiene que pagar Claro ¿Y cómo van esas horas? ¿Normales según su salario O van dobles? No, van dobles Van dobles Van dobles Es hora extra Todo lo que trabaje el día feriado Es hora extra Todo Ok Tenemos una llamadita Buenos días, adelante ¿La escuchamos? Aló Buenos días, adelante Le estamos escuchando Bienvenido o bienvenida Adelante Aló Hola, hola, hola Buenos días Tenemos problemas con esa comunicación Buenos días No, más adelante Vamos a recibir la llamada Hay bastantes mensajes de texto Hola, buenos días Nos dicen Quisiera saber Si es legal que una empresa Te aplique 101 horas laboradas por quincenas Y es legal que te den 3 días de descanso a la quincena Todo esto es para no exceder en las horas extras Ayúdanos, por favor Bueno Totalmente prohibido El exceso de trabajar horas extras es prohibido Ya la ley establece Cuántas horas extras vos podés trabajar diario Y cuántas la semana Te dicen que diario podés trabajar hasta 3 horas extras O sea, si vos trabajas 8 horas, 3 más pueden afectarte Y a la semana, 9 horas Hasta 9 horas extras Esto es por cuidar la salud del trabajador también Ahora, ciento y tanto de resto de horas extras En una quincena es demasiado Y 3 días libres a la semana Y 3 días libres Ahora, no es compensable Muy importante esto que voy a abordar ahorita Importantísimo No podemos compensar horas extras Por horas extraordinarias Por jornada ordinaria ¿Qué quiero decir con esto? Ya nos explica esto después de la siguiente llamadita ¿Le parece, doctor? Buenos días, adelante ¿Le escuchamos? Bueno, continúa Entonces ¿Qué significa esto? Porque hay empleadores que te dicen A ver Trabajate Hoy te toca salir a las 4 de la tarde Trabajate hasta las 8 de la noche Son 4 horas Vení mañana Y entrá A las 12 O sea, te está compensando Hora extra Por horas ordinarias Sí Entonces no es posible ¿Por qué? Porque de la 4 a la 8 es doble Estás hablando de 8 horas Que te tienen que pagar Y él te está compensando Solo con 4 Entonces, en todo caso Si te quiere compensar Con otro día Te tiene que dar todo el día Porque 4 por 2 son 8 Prácticamente es un día de trabajo Te tiene que dar todo el día libre Si quiere compensar Así de esa manera Tenemos otro mensaje de texto Por acá en el estudio Buenos días Yo entro a trabajar a las 5 de la mañana Y salgo a las 3 de la tarde ¿Es una jornada normal o excedemos? Están excediendo De 5 de la mañana a 3 de la tarde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 horas 10 horas Pasan el trabajo Sí, se está excediendo Dos horas más de lo normal Son 8 horas Pero, ¿qué pasa? No nos dicen bien todo el cuento Porque la jornada se clasifica en continua y discontinua Entonces, cuando estamos en una jornada continua Que es Ininterrumpida Entonces, ahí sí se te computan las 8 horas Pero, si no es una jornada continua Te la interrumpen Cuando te dan más de media hora Te dice el artículo 55 del código del trabajo Que se considera jornada continua Aquella cuando te dan solo media hora Para ingerir tus alimentos Se va a computar esa media hora Como tiempo efectivo Trabajo Te lo pagan En la jornada discontinua El descanso que vos tenés Que pase de 30 minutos Ese que pasa de 30 minutos Y es una jornada discontinua Entonces, ese tiempo de descanso No te lo pagan Y no se te reputa como tiempo efectivo O sea, que esta persona que trabaja 10 horas De 5 de la mañana A 3 de la tarde Perfectamente se puede tomar hasta 2 horas para almorzar Pues, no No es que se pueda tomar Sino como está establecido Como está establecido En el contrato de trabajo Como esa empresa tiene establecido Su horario de trabajo Su jornada de trabajo Entonces, si lo tiene establecido Un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Hay varias empresas Que te ponen 2 horas Sí De descanso Correcto Esa es una jornada discontinua Entonces, por lo tanto Tienes que traer 4 horas Y después de las 2 horas de descanso 4 horas más Son 8 Pero vos permaneces en la empresa 10 horas Sí Entonces, vos crees que las 10 horas Las estás trabajando No es cierto Porque te mandaron a descansar 2 horas Hay que descansar esas 2 horas Entonces, ¿verdad? Para esa teleguiente El empleador no puede afectarte Dentro de esas 2 horas Si él te afecta Ya es jornada extraordinaria Te tiene que pagar Hay otros mensajes de texto Muchísimos, la verdad Vamos a leer varios Para que usted vaya dando Recomendaciones a cada uno Buenos días ¿Qué sucede con los maestros Que los mandan De 2 de la tarde A 7 de la noche A la calle A esperar que pase la antorcha ¿Hay horas extras ahí? ¿Y cómo deben de ser pagadas? ¿O serán viáticos? En este contexto, Patro Imagino, muchos maestros Le ocurrió a él Sí Eso se da bastante Pero Habría que ver Dice ¿Qué es tiempo efectivo trabajo? Eso es lo más importante Que definamos aquí Tiempo efectivo trabajo Es cuando la persona Está a disposición Del empleador Y Este Y vos no puedes disponer De ese tiempo Entonces se va a efectuar Que te tienen que pagar ¿Se tienen que pagar? Eso es viático no cabe ¿Como qué? ¿Te tienen que pagar Con mora extra? Como Sí, con mora extra Porque estamos O como que fuera Tu jornada ordinaria normal No puede ser Porque si te están afectando En los días feriados Te lo tienen que pagar Con mora extra Ok Lo que tengo entendido A veces es que Como que les dan otro día A ellos Compensatorio Exactamente Pero habría que ver Cómo lo compensan Claro Que es lo que estábamos Hablando anteriormente Así es Hay otra llamada telefónica Buenos días Adelante Le estamos escuchando Buenos días Baja el volumen A su televisor Y nos escuche A través de su teléfono Por favor No se separa del televisor Para evitar esa interferencia Y retraso en la comunicación Aló Bueno Vamos a Pedirle al amigo Trediente Que cuelgue por favor Y le damos la prioridad A otro amigo o amiga Que quiera participar Con nosotros Mientras tanto Voy a seguir leyendo Algunos mensajes Por acá Nos dicen Buenos días Una consulta Si yo estuviese de vacaciones El lunes Hasta viernes E incluyen esta vacación En los dos días feriados ¿Te afecta las vacaciones o no? O si en realidad Tendrían que pagarte De alguna forma El feriado No Está de vacaciones Está de vacaciones Le tocó Estar de vacaciones Ahí no hay nada ¿Verdad? Así es Bueno Otro mensaje ¿Y qué pasa En el caso De los médicos Que trabajan Más de 36 horas? Hay una llamada Y luego contestamos eso Aló Buenos días Adelante ¿Le escuchamos? Aló Buenos días Adelante ¿Le estamos escuchando? Bienvenido Bienvenida Aló Aló Buenos días ¿Le escuchamos caballero? Aló Aló ¿Le estamos escuchando? Adelante Quizás no suben Aquel retorno Creo que somos Nosotras las que No escuchamos En el estudio Aló Buenos días Bueno Tenemos problemas Sigamos entonces Con los mensajes De texto Y los médicos Dicen que trabajan Más de 36 horas Bueno Habría que ver Con los médicos Hay una situación Muy particular Ajá ¿Por qué? Por los turnos Que elabora Entonces Si tragan Más de 36 horas Miren Los tres tipos De jornadas Ordinaria Que establecen Son 8 horas Que son 48 horas A la semana 7 horas Que son 42 horas A la semana Y 7.5 horas Diario Que son 45 horas A la semana Estamos hablando De la jornada Diurna Si tragan Más de 36 horas Tienen que llegar A completar 42 Tienen que llegar A completar 45 O tienen que llegar A completar 48 horas El ejemplo Que nos están poniendo Más bien Están de bien Hasta 36 No Tiene que ser más Pero no sabemos Si estas 36 horas Son de manera continua Aunque no lo creo Independiente Si es de lunes A viernes A sábado Es que en la semana Hablemos El famoso Séptimo día Sí ¿Verdad? Porque tiene que ver esto Dice que para poder acumular El séptimo día Tiene que haber cumplido Con las horas Que te establecen Cada una de estas jornadas Que te mencioné Entonces Si vos no cumplís Con esa cantidad De horas Sean 42 45 48 horas A la semana No tenés derecho Al pago Del séptimo día Que es el día De descanso obligatorio Que tienen los trabajadores Entonces No tienen por qué pagarte Me estás hablando 36 horas Y si vos te ubicas En todo esto No llega a las horas Que establecen las jornadas A menos que sean 36 horas De otra forma ¿Verdad? Cumpliendo una jornada Continua Que ahí se está Recontando Normalmente se establece Salvo Salvo que hayan Hayan contratado De esa manera Dependiendo del contrato Sí Pero lo Tenemos Ya otra llamadita Esperemos que podamos Restablecer la comunicación Adelante ¿Le escuchamos? Aló Buenos días Buenos días Buenos días Señora ¿Le escuchamos? Sí Quisiera hacer una consulta Lo que pasa es que Mi esposo Este Eso de 14 y 15 Él tiene libre Los jueves Que cae ayer 15 Quizá le subimos A retorno acá Por favor En estudio Porque no logramos Comprender Y quizá la persona Que nos llama También Habla un poquito Más fuerte Por favor Adelante ¿Le escuchamos? Bueno No pudimos escuchar Tenemos problemas Con la comunicación Yo creo que hay que Restablecer Las personas Que nos llamen También Liberen la línea Para poder atender Otras llamadas Adelante Más mensajes Los guardas de seguridad Están obligados A trabajar 12 horas Nos preguntan Que los guardas de seguridad Están dentro De una jornada especial Por la característica Y tipo de trabajo Pero sí Claro Y regularmente Tienen establecido 12 por 12 Hay otros Que tienen establecido 24 por 48 Si dicen que están 24 horas Descansan 48 horas Entonces Pero sí Sí Ellos siempre cumplen Con la cantidad de horas Que se establece la ley Entonces ¿Qué pasa? Hay una particularidad Con los guardas de seguridad Trabajan las 12 horas Porque así son Pero ¿Qué pasa? Su 8 horas normal Y la otra 4 horas La tienen que pagársela En hora extra Ahora ¿Qué pasa? Eso ya es Algo contín La hora extra Es algo de momento Que tiene que cumplir Con todo el tiempo Pero en los guardas de seguridad Siempre se está cumpliendo Esas 4 horas Y hay otros que trabajan 24 horas Y le dan libre En los accidentes 24 Sí ya Es hasta 48 Eso es otro régimen Es otro tipo de horario De trabajo Que ellos tienen Entonces dicen ¿Por qué le llaman 24 por 48? Otro 24 por 24 Otro 12 por 24 Entonces ¿Qué hacen? A la semana Le suman ¿Cuánta hora trabajaste? Y la diferencia Te tienen que pagar Como hora extra ¿Y otra llamada? Ahora sí Podemos comunicarnos Adelante Aló Buenos días Trabajero Bienvenido Le escuchamos Ok Buena pregunta Sí efectivamente A veces te mandan De vacaciones Pero por característica Y por necesidad De la empresa O porque tal vez Son una persona útil Te requiere De tu servicio Si efectivamente Te solicitan Se ponen de acuerdo Si vos trabajas Ese día que vos trabajaste Es normal Pero tampoco Se te afecta En la vacación Te lo tienen que reponer Siempre Ok ¿Y aunque solo llegue A trabajar dos horas Ese día? Sí te la tienen que reponer Ok ¿Tenemos otra llamadita? ¿Aló? Bueno Continuamos con mensajes Les pedimos por favor A las personas Que nos llamen Que a través del 2222 7808 Respondemos Toda consulta Que usted realice Pero al mensaje Texto es única Y exclusivamente texto Tenemos ya la llamada Adelante Aló Buenos días Aló Buenos días Si ahora no es un poquito Más fuerte por favor Para poderle comprender Ahora sí Le escuchamos Buenos días Buenos días Bienvenida Sí Ya pregunta Si Si es mi día Me cae el día libre De mi feriado Este Y voy a trabajar ¿Cómo sería esto? ¿Cómo Me lo pagaría? Bueno Muchas gracias Buena pregunta Ya lo habíamos abordado Ese tema ¿Verdad? Que se le tiene que pagar Dolores Algo iba a tocar Yo respecto a eso Porque a veces Creo que también Ahí se abordaba Ese tema El día compensador Cuando coincide El séptimo El séptimo día Con el día feriado Si ustedes se fijan Una particularidad Que hay En todos los Decretos El Ministerio del Trabajo Se pronuncia Solo Y únicamente Cuando coincide Con el domingo Noten Y van a ver Que se pronuncia Que se dice Vamos a compensarlo Con el día lunes Así Pero no todo el mundo Tiene establecido Como séptimo día El día domingo No todo el mundo ¿Y eso es legal Que no lo tengan establecido así? Sí, porque Son tipos de empresas Tipos de trabajo Que son Un ejemplo Los centros recreativos Los centros recreativos En esos días Cuando más trabajan Sí A veces se descansa el lunes A veces No siempre Entonces Lo que quiero llamar La atención es Que un ejemplo Te tienen establecido Como Porque eso es importantísimo En todas las empresas Establecerle al trabajador ¿Qué día exactamente Es su séptimo día? Y tiene que descansarlo Sí, es obligatorio La obligación de la empresa Darle ese séptimo día A la empresa ¿Por qué? Porque dentro de las 42 45 Y 48 horas Que elaboramos Nos ganamos Es el número 7 Ahora Para responder a la televidente Si no estuvo atenta Quizá O nos acaba de sintonizar ¿Cómo se le debe pagar ese día? Doble Si gana 500 Córdoba Diario Le tienen que pagar 1000 Córdoba En ese día Hay otra llamada telefónica Y después hablamos un poquito Antes que se me escape La consulta que están haciendo También acá en estudio Cuando dice El Ministerio de Trabajo A excepción De aquellas actividades Que por la naturaleza Tenemos la llamada Buenos días Bienvenida La consulta es Mi marido trabaja En una empresa Que se llama En el de la industria Ahí no pagan No le dan día libre El Ministerio dice Que va Que van a poder De vacaciones La doceriado La extra Y nunca le da Esas vacaciones Paga muy bajo Y Y él dice Que él hace Con su empresa Lo que él quiere Y si le da Un día libre Al rato Los está llamando Que tienen que regresar A trabajar De noche O todo el día Salen a veces De noche Y no paga extra Y Y Paga muy mal ¿Cómo es que puede ser ahí? ¿Dónde ocurre esto señora? Aló ¿Perdón? ¿Dónde está ocurriendo esto? En el electroindustrial S.A. Ok Gracias Lo pregunto Porque también es importante Que las autoridades Del Ministerio del Trabajo Tomen nota De estas situaciones Que esto ya se convertiría Prácticamente en una denuncia Para que ellos puedan Inspeccionar y comprobar Si en realidad ocurre o no Sí Lamentablemente Si es de la manera Como lo está Planteando ¿Verdad? Efectivamente Hay una seria violación A los derechos laborales Y efectivamente Ellos tienen que dirigirse A la inspectoría departamental Del trabajo Pueden hacer una denuncia De manera anónima Y el Ministerio del Trabajo Tiene la obligación De preservar ese nombre No darlos a conocer Porque entonces Se puede convertir Después en una represalia Por eso es que La ley 664 Que es la ley general De inspectores del trabajo Establecen ese tipo De denuncia anónima Y es obligación Del Ministerio del Trabajo Delegar a un inspector En este caso Sería muy importante Como decía Que el Ministerio Tomara carta en el asunto Delegara Oficiosamente Sin necesidad Ya es de este momento Que lo están denunciando Públicamente El Ministerio Perfectamente Puede delegar A un inspector Para que vaya a ver Esa situación En esa empresa Porque no es cierto Pues de que A veces los empleadores Creen que pueden hacer Lo que quieren Si, está bien Es su empresa Pero también el humano No es de él Hay derechos Que se deben de respetar Así es Entonces Eso que te haga llegar Y que te diga Que el feriado Da cuenta de vacaciones Es totalmente falso Es violatorio Y si le da vacaciones Y no más nos está llamando Si eso ya es constante Eso no es cierto Que se puede hacer Pero no de manera constante Tampoco Si Porque solo son Para casos de emergencia Correcto Lo que preguntaba Odili También interesante Aquellas empresas Que se exceptúan De esos decretos presidenciales Que no están a conocer Los feriados Y los azuetos Si Tenemos los hospitales Tenemos la farmacia Los centros recreativos Los medios de comunicación Algunos Algunos Los también En el caso De Por fuerza mayor O casos fortuitos Los mismos guardas De seguridad O cuando hay un problema Serio en la empresa Que viene a afectar Por ejemplo La producción Y que en determinado momento La salud pública O la población Se va a ver afectada En esos casos Se ven Entonces Pero eso no significa Que no te lo tengan Que reponer posteriormente Tal vez No como ahora Entra hasta la paga Pero si no es que Yo tengo una duda Profesor Zamora Si se repone Ese día ¿No te lo tienen Que pagar doble Aunque lo trabaje? En esos casos Que están efectuados Por cuestión De interés social En el caso De una catástrofe En el caso De una fuerza mayor O caso fortuito En el caso Que se vea afectada A la población En ese caso No te pagan Hora extra Sino que te lo van A compensar Con otro día En esos casos ¿Y no te lo pagan doble? No te lo pagan En los casos De los centros recreativos Sí Aunque te lo compensen Te lo tienen que pagar No Es que si te lo compensan Pero te lo tienen que compensar Como hablamos anteriormente Si trabajaste todo el día Ocho horas Te tienen que pagar Dieis Y si te quieren compensar Te tienen que dar dos días Ah perfecto Excelente O ya sea Días pagos O días descansados Así sería Así es Excelente Tenemos otra llamada chicos Aló Bueno Tenemos mensajes de texto Una cantidad importante Buen día hice Una consulta El trabajador que es Albañil o ayudante De construcción Tiene derecho A sus días feriados O no Y a mis horas extras Es importante Hacer claro Que todos los trabajadores Tienen derecho A su día de descanso Y a su pago de horas extras Siempre y cuando trabajen Más de la jornada Normal de trabajo Ok Cuando está una persona En estado de embarazo Y está trabajando Normalmente Pero en ese momento De los días feriados Porque recibimos ese mensaje Un poco complicado Entenderlo Pero lo voy a tratar De explicar Lo poco que entendí El día feriado Viene y se le adelanta El parto Eso se incluye Me consultaban acá Dentro del postnatal Que se le da A esa embarazada Vamos a responder Después de la llamadita ¿Les parece? Buenos días Adelante Aló Sí Quisiera responder La pregunta Ajá Díganos ¿Será posible que Si uno está en su trabajo Y lo manden Para su casa Y será posible Que uno Ellos lo mandan A responder El día Un día domingo No No le comprendemos Bien cuál es su consulta A ver Si está en su trabajo Y lo mandan A su casa A descansar Después lo llaman Para que trabaje Y compense Con el día domingo Sí ¿Es así? Ajá ¿Será posible Pues si está bien O está mal Si está leal O no Ok ¿Y cuál es la justificación Si supuestamente De que lo hayan mandado A descansar Y después lo llamen En domingo Para compensar Sí ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué lo hicieron? Por Supuestamente No hay trabajo Pero realmente Hay trabajo No hay trabajo En día de semana Pero sigue en domingo Qué raro eso ¿Verdad? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica señor usted? Sí Trabajo Trabajo en cantera Ok Gracias ¿En qué trabaja? Cantera No En ese caso No es posible No es posible Si el empleador De su libre Espontánea voluntad De manera unilateral Te está mandando Para tu casa Que sea cuestión de él Pero No te puede Es lo que estamos hablando Te está mandando A llamar En tu séptimo día Si acaso Tiene establecido Como séptimo día El domingo Sí Entonces Te dice Te mando hoy Que es una jornada Ordinaria Hoy viernes Pero vení domingo El domingo Es tu descanso Entonces Cuando hay acuerdo Entre las partes Y los dos dicen Que sí Está bien Pero cuando no hay De manera unilateral Lo impone El empleador Le tiene que pagar doble Porque él es el que está Decidiendo mandarlo Esto es como cuando La jornada es reducida Y si el trabajador En este caso Dice no puedo Estoy fuera del lugar Donde tengo que estar No puedo llegar Ese empleador Tiene todo el derecho De despedirlo Es que en este caso No porque Ya lo alertó Él ya está claro Que va a llegar A trabajar domingo Lo que tiene que hacer Es pagarle Pero si te agarran De repente Te llaman de repente Vos no tenés conocimiento Que te van a llamar No estás obligado Si él no va No tiene el empleador Tampoco Eso solo los militares Ahí va Hay una llamada Aló Sí Buenos días Adelante ¿La escuchamos? Sí Oiganme Yo soy de Natagalpa Bienvenida Qué gusto que no llamo Trabajo aquí en una casa Pero Este Trabajo de Sí Trabajo de Desde la mañana Hasta la noche Pero yo gano Cuatro mil Seiscientos pesos Pero trabajo domingo Y Solo me dan cuatro días En el mes Para ir a mi casa Pero De ahí ya no veo más Que me Que me ayuden En medicina Ni en nada Me ayudan No es asegurada Ahora esos cuatro días Que me dan en el mes ¿Qué día es Que se los dan O se los dan De manera continua? Es cada tres del mes Cada mes Mensual Entonces se lo dan Sí Cada Cada tres del mes Tengo que O en cuatro Por si No hay quien Venga a hacer los días Porque Hay una señora Que se cuida Que está enferma ¿Y usted lo negoció así Cuando llegó a ese lugar O así se lo propusieron a usted ¿Se lo impusieron? No, así Así me han dejado No me han dicho nada Que Que me pueden ayudar Ni nada Me tengo que levantar en la noche A cuidar a la señora O sea que usted está trabajando Casi que tiempo completo Dili Porque en la noche que está descansando También se levanta ¿A qué más? Sí Sí Asistente del hogar Asistente del hogar Sí Asistente del hogar Pero también está Casi que en calidad de enfermera Porque está cuidando a una persona Ese es un problema serio Con las asistentes del hogar Con dormida adentro ¿Por qué? Porque la mayor parte De estos patrones Abusan Abusan Y no definen las tareas Que va a realizar Porque eso es muy importante Definirles las tareas Una cosa es Asistente del hogar ¿Qué es lo que va a realizar? Otra cosa es cuidar Así es Otra cosa es cuidar Uno Dos No pueden afectarla A medianoche Y eso se da bastante El abuso Porque a veces dice Prefiero Prefiero que sea La asistente del hogar La que quede Mal de salud Y que vaya a abrirle A mi hijo Que viene De alguna carrera Ilegal De alguna disco Y manda a abrirle El portón A medianoche Después de la señora Esté dormida No tienen respeto No tienen por qué afectarla Ellos tienen que darle Definirle su horario De trabajo El hecho de que tengan Dormida adentro No significa que ellos La van a estar afectando A la hora que se les antoje Eso es incorrecto Es ilegal Lo otro Tiene todo el derecho Señora De exigirle Que la inscriban Al seguro obligatorio Al INSS Están obligados Y en caso de que no lo haga ¿Y estará ganando bien? También en el tema del salario Anda por el salario mínimo Lo malo que está Es que No la tienen inscrita En el INSS Y no tiene que ser seguro facultativo Tiene que ser seguro obligatorio ¿Y está ejerciendo doble función? Doble función Así es Por eso es que decía yo Que están abusando De ella Y lo otro es Que si el patrón No la tiene inscrita En el INSS Él tiene que asumir Todos los gastos médicos Ok Hay otra llamada Buenos días Adelante Baje el volumen A su televisor Para que le escuchemos Perfectamente bien Amigo televisor Sí Buenos días Yo quiero hacer la siguiente consulta Trabajo en una empresa Que es distribuidora de aceite En esa empresa De entrada Le dicen a uno Que no tiene derecho A hora extra Pero en realidad Sucede que sí Hay jornadas Extraordinarias De trabajo Pero no reconocen El salario O el pago Al que tiene derecho uno Otra cosa Cuando se acaba el producto Lo envían a uno Temprano Digamos Mediodía Y le dicen a uno Mire tiene que ir a A su casa A descansar Pero cuando haya Producto Tiene que reponerlo Trabajando fuera O la de Entra Suero Que ya saben Si es legal Pero no se las pagan Al final Esas horas Que usted trabaja No, no las pagan No, no las pagan Ok Muchísimas gracias Ya le vamos a responder Y si te interesaba En alguna consulta Con mayor profundidad Por favor Regálenos sus datos Porque hay que conocer Los derechos De nosotros Para poder Así exigir También Así es Bueno En este caso Voy a repetir nuevamente Si es de manera unilateral Que me está mandando Al menos que me dé un memorándum Y me diga que Esa tarde Me lo manda Cuente de vacaciones Está bien Pero si no me da nadie Me manda A mi casa Ese es el problema Del empleado Que me esté mandando A mi casa Yo le iba a poner El ejemplo De la jornada reducida Que establece la ley También Como cuando se trabaja Hasta mediodía Y el resto Se van a los trabajadores De su casa Sin cumplir Con la jornada completa Es una decisión Desde el empleador Mandarte a tu casa Te tiene que pagar Tu salario completo Así es Y en otro momento Vos venís Y trabajás Más allá de la hora Lo que pasa Es que Debo entender De que él es Como ejecutivo de venta Entonces Hay unos momentos De que En los ejecutivos de venta Hay una particularidad Porque ellos andan En la calle Y no tienes control de ellos No tienes control de ellos Entonces Pero si la ley Establece que Todo aquello Que pase Más de 12 horas Trabajando Tienen que pagarle Su hora extra Bueno vamos a hacer Un corte comercial Al regresar Conclusiones breves De este tema Y también vamos a Despedirnos con música Porque es importante Alegrarse Disfrutar Y prepararse Para un fin de semana Que muchos Lo han sentido largo Porque han tenido libre Desde el 14 15 Hoy incluso Y todo el fin de semana Y hay que liberar Un poquito Esas energías Que están en algún Momento privado ¿Verdad? Pues vamos a la pausa Y ya regresamos Seguimos con más De Acción 10 en la mañana Tenemos algunos mensajes De texto Queremos ir concluyendo Ya buenos días Respecto a los call centers Para tener dos días libres Se trabaja 10 horas y media Es correcto No Buenos días La empresa donde trabajo Me pagan un día adicional Si trabajo un día feriado Esto es legal O no es legal Más mensajes de texto En este país En este país La empresa de seguridad En fin Buenos días Yo entro a las 4 de la mañana Y en vez Salgo a las 7 de la noche No tengo tiempo Ni siquiera para mí Me llevo el trabajo A la casa A mi esposo Le dieron 5 días De subsidio Tiene derecho A que le paguen Todo O sobre el básico Más preguntas Y hablamos de la señora Que está embarazada Si efectivamente Hay un pre y hay un post natal Si en el caso De la embarazada Le dio la situación Sin cumplir El pre natal Desde el momento Que ella sale Y llega a dar a luz Ya después de todo ese tiempo Y es post natal Y todos los feriados Que vengan Va incluido dentro El subsidio Excelente Muy importante ¿Verdad? La declaración Claro Muchas gracias Profesor Zamora Por habernos acompañado Y que tenga un excelente Fin de semana Gracias Igual Odín Nos vamos a despedir Y a cerrar con broche de oro Acción 10 en la mañana Y esperando que usted también Tenga un excelente Fin de semana Recuerden ustedes Cuidar siempre también Su trabajo Porque además De las obligaciones Del empleador También nosotros Los trabajadores Tenemos obligaciones Igual que derechos Tenemos obligaciones Hay que tratar De hacer lo mejor posible En nuestro centro de trabajo Hay que amar ¿Verdad? Lo que hacemos Vamos entonces A bailar y a gozar Con las águilas norteñas Que finalizan hoy Acción 10 en la mañana Le deseamos a usted Un excelente fin de semana Y grandes bendiciones Será hasta el día lunes Si Dios lo permite